... Decíamos hoy en la mañana que por supuesto el caso Vudú constituye un verdadero problema para el gobierno desde un punto de vista protocolar fíjense ahora la presidenta afectada por esta faringolaryngitis aguda severa la tiene muda y la tiene por no sé cómo digo fuera del acto del 1 de julio tienen un verdadero problema, una cosa protocolada quién debe reemplazar a la presidenta, vicepresidenta el vicepresidente tiene dos funciones la constitución le da solamente dos funciones una, presidir el senado y otra, reemplazar al presidente cuando el presidente no puede estar presente no tiene otro funcional fíjense qué problema reemplazar a la presidenta hoy es todo un tema de debate del gobierno porque dicen, ¿qué hacemos? ¿lo mostramos? ¿no lo mostramos? porque puede haber todo un ida y vuelta de quienes nos defienden que está perfecto, no es cierto quienes dicen que todo esto es una mentira pero todo esto es válido dentro de lo que es el debate de cuestiones políticas lo judicial es irrebatible y es irrefutable y lo que se ve es que más allá de las pocas voces que lo defienden a Maduro Iván Bonafini dijo, lo cierto lo dejaron demasiado solo no, claro, ¿por qué lo dejaron demasiado solo? porque es independible la soledad es producto de lo indefendible de la situación es consecuencia no es causa de nada no es que a Boudou le va peor porque lo dejaron solo no como le va mal lo dejan solo cuando se escuchan las voces alguien de la cercanía de Boudou le dijo el otro día Amado todo va para peor lo suyo es porque dejaste huellas por todas las partes entonces, claro miren qué problema desde ver quién preside el 9 de julio porque le toca presidirlo a Boudou a lo mejor la presidenta dice vaya Boudou imagínense ustedes lo que significa Boudou expuesto ahí durante las horas que dure el acto imagínense ustedes el bochorno para la propia presidenta no es un vicepresidente tan cuestionado en medio de otros mandatarios como siempre digo a la primera que dañe es a la presidenta a su gobierno y al país y lo de Boudou se va a hacer cada vez peor por eso Boudou le haría un gran favor al gobierno si vino más al costado es al revés de lo que le dice cuando dice me quieren sacar del medio pero yo soy un escudero Boudou a esta altura es un colador no es un escudero hace agua por todas partes y le haría un gran bien primero a su gobierno primero a la presidenta si le dijera presidenta doy un paso al costado quédese tranquilo doy un paso al costado hasta que esto se aclare sería un acto ya dejemos que no lo haga por la patria por todo eso porque las personas por la patria no hacen nada sería por lo menos un acto de gratitud de Boudou a la presidenta Nelson Castro la gente de palabra y fácil publicitario un hombre que es un fratado grupo Peterson desde 1920 construyendo el país cuando se trata de salud es mejor contar con la tranquilidad que 36 años de trayectoria y la mejor atención personalizada te pueden brindar por eso Staff Médico la empresa argentina dirigida por médicos vos antes que paciente sos una persona cambia por Staff Médico llámanos al 0800 77 Staff casa cruz en un año de su décimo que no salió presenta su nueva propuesta de cocina portería la mejor selección de niños argentinos Javi Aguero todos los días Julián a la patria ¡Gracias!